¡Suscríbete al canal! The Proud Prince, conseguida en AliExpress, chicos, una de las figuras que más ganas le tenía porque representa a el Majin Vegeta de Dragon Ball Z, que en la actualidad, bueno, pues ya está descatalogadísima por Bandai y, bueno, pues que tiene unos precios altos, obviamente, y en este caso, pues bueno, es una figura que tiene un precio no económico, ¿vale? Porque no son figuras económicas las de Monical Fit, pero sí que tienen muy buena calidad y al final te están dando una figura con mucha calidad que en la actualidad está súper cara porque ya no están en venta, ¿no? Por parte de Bandai. Así que nada, vamos a ver la caja, como siempre vemos unos colores bastante primarios, ¿no? Tenemos dos colores azul y negro en esta ocasión para esta caja y, bueno, pues vemos de primeras aquí, bueno, pues el logo de The Monical Fit y aquí vemos a Proud Prince, a Vegeta Majin. Y, bueno, pues aquí tendríamos tres rostros que se ven, se ve aquí el cuerpo de Vegeta, un par de manos y el resto no se ve, está tapado por esta ilustración. En el lado vemos más la ilustración aquí de Vegeta, por aquí vemos imágenes que vienen a ser parte de lo que es la figura, a ver si ahí se queda bien. Y esta es la parte, pues yo creo que más llama la atención de esta figura, aparte de que estéticamente sea un puntazo, pero es verdad que, bueno, pues te viene con un rostro como comiendo y con un pollo y una cuchara bastante interesante, chicos. Eso es lo que le hace bastante diferencial a esta figura con respecto a la original. Así que nada, vamos a sacarla de la caja, pero antes recordad dejar un buen like y suscribiros al canal si os gusta todo este rollete de Dragon Ball de The Monical Fit porque las figuras de The Monical Fit vienen todas al canal. O casi todas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os suscribís al final acabaréis viendo todo lo que va sacando esta marca. Así que nada, vamos a sacarla ya de la caja y ¡vamos adentro! Bueno, pues aquí tendríamos al bueno de Vegeta fuera de la caja y la verdad que mola muchísimo la figura, está súper bien hecha, vemos los detalles del color y el esculpido ya así de primeras y la verdad que está bastante bien. Me gusta muchísimo el pelo que tiene, me gusta mucho el color azul de la vestimenta. Ahora, dicen que está un poco delgado esta figura, que peca un poco de delgada. Bueno, luego la vamos a comparar con el Vegeta Blue que tengo aquí, ¿vale? Para que veáis un poquito las dimensiones y, bueno, pues que veáis esa diferencia, ¿no? De cuerpo. Pero bueno, básicamente esta está más delgada porque no tiene ningún tipo de protección, cosa que en la otra figura que veremos sí que lleva. Vamos a verla de cerca, los detalles. Veis primero la cara con la M, bastante bien hecha, ¿vale? No hay ningún problema en cuanto a la pintura, realmente bien hecho, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. La boca, la cara y el gesto está muy bien. Vemos aquí, bueno, pues ese cabreo que tiene esa vena hinchada. Vemos el pelo que te viene con una especie de degradado, bastante bien hecho, ¿vale? Sin problemas. En los brazos vemos también las venas marcadas. Incluso en el traje vemos, bueno, pues aquí, pues como está arrugado y está realmente bien esos detalles. Muy bien hecho por parte de Demoniac Alfit. Vemos aquí que vamos bajando y las piernas pues están bastante bien definidas. Lo que es los zapatos también están bastante bien hechos. Y no sé, creo que es una figura muy pintona que, a fin de cuentas, ya os digo, viene a rellenar ese hueco que a lo mejor cuando salió esta figura original no pudisteis conseguir y que ahora está súper cara. Y ahora mismo, pues con esta figura de Demoniac Alfit podéis a poder conseguir. Bueno chicos, esta figura viene con cinco rostros, pero yo creo que se pueden ahorrar este, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? Bueno, pues porque estamos viendo que la diferencia entre este y este, la boca es prácticamente lo mismo y lo único que vais a ver distinto es dónde mira. Esta mira hacia el frente y esta ligeramente mira hacia la izquierda. Cosa que, bueno, este tipo de cosas, pues no sé hasta qué punto me gustan, ¿no? Yo creo que una cara con distinta mueca a lo mejor hubiera estado bien. Pero bueno, ahora vamos a ver las otras y vamos a ver qué tal están. Bueno, y aquí la tendríamos con la cara a veces distinta totalmente porque la boca está medio abierta con los dientes apretados y las manos, las he cambiado de los puños que llevaba por estas manos en plan de maligno total, en plan ahí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Coleccionista! ¡Suscríbete al canal! Ay, siempre hago esto, pero es que siempre me sale así. Entonces nada, chicos, buenas manos, unas manos grandes, ¿vale? Se ven unas manos, pero están bien, yo creo que no están desproporcionadas. Y oye, me gusta bastante esta combinación. Bueno, chicos, aquí la tendríamos con la sonrisa maligna, malévola. Me gusta mucho esta cara, la verdad que está súper bien. Fijaos el detalle de la pintura, está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, muy bien acabado, sin ningún fallo. Se nota que tiene en control de calidad en esta marca. Y luego tendríamos, bueno, pues la mano, ¿vale? Aquí en plan abierta, como lanzando una bola de energía. Aquí en plan ahí... Mola bastante. Y bueno, chicos, ya me vais diciendo en comentarios qué os parece esta figura. Bueno, y llegamos a lo que probablemente es la cara que más me gusta en su estado Super Saiyan. Fijaos esa sonrisa. Esto es muy Vegetta. O sea, esta es la cara de Vegetta. O sea, esa chulería que se le ve en la cara, ese gesto de superioridad sobrado y tal. Es lo que representa un poquito Vegetta. Y luego esta mano, chicos, con los dedos índice y corazón estirados. Me ha gustado mucho. Y el pulgar. Y creo que, bueno, le da un rollo a esta figura. Muy, pero que muy bueno, chicos. Fijaos ahí. Muy bien Daemonical Fit. Bueno, y la cara que yo creo más interesante, por lo inédita que es, es esta cara comiendo de Vegetta espectacular con el pollo y la cuchara. Que está muy bien. Y luego aparte, bueno, pues ya si tenéis una mesa y le queréis poner el plato de curry, ¿vale? De aquí, pues lo podéis poner así. Y queda impresionante, de verdad. O sea, muy bien Daemonical Fit. Estas cosas son las que molan y estas cosas son las que hacen las figuras diferentes. Y les da un punto, no más, de ganas de comprarla, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante que tiene esta marca. Que te da lo que te da la marca original y un poquito más. Creo que lo hacen muy bien en ese sentido. Llega el momento de las articulaciones. Vamos a ver qué tal. Gira la cabeza este Vegetta. Muy bien hacia los dos lados, incluso 360 grados sin problema. Hacia abajo, tiene doble punto de articulación en el cuello. Se me ha quedado un poco pillado. Esto pasa en las figuras originales también, ¿vale? El tema del cuello que se quede pillado hacia un lado cuando giras. Como este doble punto de articulación, pues suele pasar. Y a veces incluso tienes que sacar la cabeza. Porque es muy difícil el cuello doblarlo, ¿vale? De hecho, es que me está pasando ahora mismo. Ahí, esto. Ahora y ahí. Vale, ya lo tendríamos. Fijaos, es un poco complicado. Pero bueno, tenemos para ponerlo hacia un lado, para ponerlo hacia otro. Pero eso me encanta porque esto es muy de Dragon Ball. Me encanta eso. Fijaos, hacia abajo muy bien. Hacia arriba súper bien también. O sea, que mola bastante. Y ya os digo que lateralmente también muy bien. ¿Qué tal el hombro? Bueno, pues el hombro sube 90 grados sin ningún problema. Giramos el bíceps. Doble articulación en el codo, ¿vale? Ahí está. Que subiría más de 90 grados. Muy bien. Y luego tendríamos aquí una mariposa, ¿vale? Que va hacia delante y hacia atrás, ¿vale? Bastante bien. Ahí la tenemos. La verdad que se ve bastante bien la figura en general en ese aspecto. Vamos a ver hacia atrás. Súper bien. Hacia adelante. Bueno, no está mal. No tan bien, pero no está mal. Y bueno, tenemos giro en lo que es la cintura, ¿vale? Ahí abajo. Suena un poco raro, suena un poco mal. No me gusta cómo suena, ¿vale? Eso no me gusta nunca que suene así. Pero bueno, suena así. Apertura de piernas. Pues tenemos este en muy buena apertura. Hacia adelante va a ir muy bien. Hacia atrás también va a ir muy bien. Porque no tiene apenas, no tiene culo. Lo tiene diseccionado, como todas las figuras de SH Figuarts y sucedáneos, como es en este caso. Luego tendríamos giro aquí en el cuádriceps arriba, que está muy bien disimulado. Doble articulación en la rodilla bastante buena, ¿vale? Muy de SH Figuarts. Luego tendríamos giro en el tobillo y hacia abajo, hacia los lados, ¿vale? Pivota bastante bien, tiene un ball joint aquí metido, ¿vale? Y luego tenemos en la punta del pie. Este tipo de figuras es verdad que en la punta del pie se queda bastante pegada. Hay que darle con un calorcito ahí, con agua caliente o lo que sea. Porque está duro de cojones. Pero bueno, sí, sí que dobla. Ahí lo veis. Dobla más, ¿vale? Pero está muy, muy duro. Entonces, bueno, no quiero forzarla y romperla. Bueno, chicos, pues aquí ya empezamos con el tema de la altura. Vamos a ver cuánto mide. Aquí nuestro amigo nos llega a los 16 centímetros, 10, 15,8, 15,9 centímetros. Y la tenemos junto con una figura de Demonical Fit muy interesante que os insto a que miréis en mi YouTube, en mi canal, que está bastante chulo. Y luego vemos aquí a Vegetta Blue, el cual, bueno, pues tiene un cuerpo distinto, tiene una cara distinta. Vamos a ver cómo no tienen nada que ver una con la otra. A ver si esto así, perfecto. Ahí lo veis bien. A ver, espérate. Pero, ¿por qué está? ¿Dónde está mirando, Antonio? Aquí. Eso es. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Y, bueno, pues vemos las diferencias tanto del pelo, ¿vale? El rostro no tiene nada que ver. La musculatura tampoco tiene nada que ver. Vemos aquí, esto es lo que se ve más distinto, ¿no? Lo que es la parte del vientre, que aquí, obviamente, pues no tiene esta protección, ¿vale? Que tiene aquí nuestro amigo Vegetta. Y en esta, pues, va sin nada, con lo cual tiene un poco más cinturita de avispa. Luego, la parte de abajo, lo que es las articulaciones, vemos que son muy parecidas. Las piernas también. Vemos ahí, todo es bastante parecido. Pero, bueno, la verdad que son dos figuras muy interesantes, que están muy bien las dos. Y que, bueno, pues, en su momento, si las coges en su momento, está muy bien de precio. Luego ya se dispara y ya es imposible. Y aquí le tendríamos, junto con, a la derecha, Redstone, McFarlane Toys de The Multiverse, Superman. Y a la izquierda, le tendríamos con Hércules de Marvel Legends. A la izquierda son 6 pulgadas, ¿vale? La línea de 6 pulgadas y a la derecha es de 7 pulgadas. Lo que pasa es que aquí mi amigo Hércules es enorme. Y, por último, pero no menos importante, lo tenemos junto con mi pedazo de figura del canal Mister Coleccionista. Que, al final, ha sido el nombre que habéis elegido para esta figura. Y ya veis que, bueno, pues, Vegetta se queda muy bajito. Si le quitamos la base, ¿vale? Que sería lo suyo, estar sin base, ahí ponerle, ¿vale? Pues, aún así, sería bastante más alto Mister Coleccionista. Pues, vamos allá con las conclusiones finales de esta figura de Vegetta. Majin Vegetta de Proud Prince de Demoniac Alfit. Y vamos a decir que es una figura que es muy buena, chicos. Es realmente buena. Tiene unas articulaciones muy bien hechas, rígidas, buenas. Que se les ven que van a aguantar bastante bien el tiempo. Y me gusta mucho también 4 de los 5 rostros que te vienen. Sinceramente, creo que el rostro con una mirada hacia un lado sobraba. Podrían haber hecho cualquier otra cara. Una con la boca más abierta, en plan haciendo ataque. Podría haber estado bastante bien. Pero, bueno, son cosas que pasan. Me ha gustado muchísimo el rostro con la boca llena. Creo que es uno de los grandes puntazos que tiene esta figura. Y lo han hecho muy bien en el sentido Demoniac Alfit. Han dado un paso adelante en ese aspecto. También el tema, bueno, pues, de la comida y demás está muy, muy chulo. Aparte de la cara, me gusta también el pollo y la cuchara. Y, bueno, luego vemos que tiene una escala bastante buena con respecto a las S-Static Wars. Ya sabéis que esta marca funciona muy bien con estas. Porque, de hecho, se basan. Todo, todo está basado. Está copiado, podríamos decir, de las S-Static Wars. Con lo cual, va a funcionar súper bien. El tema de la pintura, el tema del control de la calidad, muy bueno. No tengo ninguna queja con respecto a ello. Me ha gustado bastante. Y creo que es una opción de compra más que buena. ¿Vale? La recomiendo muchísimo si es que no tenéis la versión original. O si es que no podéis comprar. Así que nada, mi nota final para esta figura es de un 8, chicos. Un 8, un notable, buena figura. Una figura que recomiendo que adquiráis si os gusta esta versión de Vegetta. Por lo mío, por lo demás, ya voy a deciros que dejéis un buen like. Os suscribáis al canal, deis a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. También recordad mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook. Mi página web www.coleccionistamultiversos.com. Y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, chicos! ¡Hasta la vista, chicos!